La clase de hoy va a ser una continuación natural de la clase de Antonio de ayer. Recuerdo que lo que hizo Antonio ayer fue enunciar y demostrar el siguiente teorema debido a Winkiel, que esencialmente relaciona la finita generación del anillo de Cox con cierta propiedad que deben cumplir los conos de divisores en una superficie normal, compleja, q factorial y proyectiva. Va precisamente, el teorema dice que el anillo de Cox es una álgebra finitamente generada si solo si el cono NEF de la superficie está generado por un número finito de clases semiamplias. Recuerdo que el cono semiamplio está contenido en el cono NEF y de hecho vimos que la clausura del cono semiamplio coincide con el cono NEF. Entonces, esta segunda parte me está diciendo, de hecho, dos cosas al mismo tiempo. Uno, que todos los divisores NEF son semiamplios y dos, que el cono NEF es poliedral porque está generado por un número finito de elementos. De hecho, la segunda propiedad se puede reformular, se puede dar, digamos, una tercera condición equivalente a estas, que es la siguiente. Entonces, pedir que el cono NEF coincida con el semiamplio y que el cono efectivo sea poliedral. De hecho, si vale esta propiedad, es claro que vale la dos, porque, bueno, si el cono efectivo es poliedral, o sea, está generado por un número finito de vectores, su dual, que es el cono NEF, también va a ser poliedral y por esta igualdad tenemos que está generado por clases semiamplias, una cantidad finita. Y viceversa, también, porque, digamos que, esto creo que era uno de los ejercicios, no recuerdo de cuál clase, vimos que si el anillo de Cox es finitamente generado, entonces el cono efectivo es poliedral. Entonces, si lo piensan, una tercera condición equivalente está dada por estas dos. Y lo que vamos a hacer en la clase de hoy es analizar, entonces, estas dos obstrucciones a la finita generación del anillo de Cox y resulta que, digamos, lo vamos a hacer de acuerdo a un cierto invariante numérico asociado a la superficie que se llama la dimensión de Itaca anticanónica. Entonces, vamos a ver de acuerdo a este invariante cuáles son los problemas que tenemos con estas dos propiedades. Bueno, aprovecho de mencionar que la referencia principal para la clase de hoy va a ser el capítulo 5 del libro Cox-Rings. Ok, entonces comenzamos introduciendo ese invariante. A ver, se puede definir de esta manera. Consideramos, digamos, podemos decir que para lo que la conocen es el análogo de la dimensión de Kodaira, pero en vez que para el canónico, para menos el divisor canónico. Y se define así, entonces. Se consideran los múltiplos, digamos, no negativos, positivos, menos el canónico. Se considera el sistema lineal asociado. Y a este sistema lineal resulta asociada una aplicación racional de X en el espacio proyectivo. Se mira la dimensión de las imágenes de esta aplicación y se toma el máximo. Entonces, el máximo de las dimensiones de estas imágenes al crecer de energía. En particular, ese número puede tomar, obviamente como estaba hablando de una superficie, puede tomar valores 2, 1, 0, y se define menos infinito cuando todos estos sistemas lineales son vacíos. O sea, ningún múltiplo positivo de menos el canónico de la superficie es efectivo. Como veremos, este invariante es lejos de ser un invariante viracional. De hecho, veremos que tomando explosiones, blow up del plano proyectivo, se obtienen todo el tipo de comportamiento posible para este invariante y también para el anillo de Cox. Vamos a ver inmediatamente dos ejemplos. Primer ejemplo, tomamos el plano proyectivo y consideramos la explosión del plano proyectivo en, digamos, R puntos. Ahora, se puede calcular que el divisor, la clase anticanónica de este tipo de superficie está dada como sigue, es 3 veces 0, menos 1, menos R, con la notación que había introducido durante la primera clase. Entonces, esta E0 es la clase del pulver de una recta de P2, mientras E con I son la clase de los divisores excepcionales, arriba de los puntos que estoy explotando. Y, bueno, en particular, se puede calcular el cuadrado de esta clase anticanónica y obtengo que es igual a 9 menos 0. Lo que resulta es, empezamos por algo, digamos, más especial. Si los puntos son a los más 8 y están en posición general, entonces, esta superficie es una superficie del pezzo, que quiere decir que menos el divisor canónico es amplio. Ahora, para tener una idea de esto, quizá se puede, digamos, ser más preciso lo que quiere decir in general position. En este caso, se puede decir exactamente qué significa. Significa que las siguientes configuraciones están prohibidas. O sea, no quiero tener 6 puntos en una cónica. No quiero tener 3 puntos en una recta. Y no quiero tener 8 puntos en una cúbica con un nudo con la propiedad de que uno de los puntos sea el nudo. Entonces, general significa que no estamos en esta situación. Y la razón de esto es, bueno, es fácil darse cuenta que si alguno de los puntos están en estas configuraciones, menos K no es amplio. ¿Por qué? Porque cada una de estas, cuando tomo su transformada estricta después de explotar los puntos, me va a dar una menos 2 curva. O sea, me va a dar una curva racional con autointersección menos 2. Por ejemplo, si tomo una cónica por 6 puntos, su clase sería esta. Y cuando tomo su cuadrado, me da 4 menos 6 y es igual a menos 2. Y va a ser una curva racional. Y por la fórmula del género, si tengo una curva racional, en este caso una curva suave, entonces tiene género 0, entonces este es menos 2, y c cuadrado es menos 2, entonces este es 0. Así que va a ser una curva ortogonal al canónico, así que el canónico no puede ser amplio. Y bueno, entonces en este caso especial, con puntos en posición general, obtenemos menos K amplio. En particular, esta dimensión de Itaca anticanónica, por supuesto, va a ser igual a 2 en este caso. Porque ahí tenemos que un múltiplo y muy amplio define una incrustación, así que la imagen tiene dimensión 2. De hecho, vale algo mucho más general, o sea, si tomo la explosión del plano a lo más 8 puntos en cualquier posición, siempre resulta que esta K, llamamos la K, esta dimensión de Itaca anticanónica, igual a 2. Dicho en otras palabras, menos K es big. ¿Ok? Pueden tomar como una definición equivalente. Y esto es debido al hecho, bueno, que menos K va a ser siempre efectivo, porque siempre va a haber una cúbica que pasa por estos R puntos, por cuestiones de dimensiones. Y por la formulita que está ahí, la autointersección del canónico va a ser siempre positiva. Estas dos propiedades juntas implican que la dimensión de Itaca anticanónica es 2. Si quieren esto, lo dejo como ejercicio para pensar. Así que explotándolo más, R puntos, siempre tengo K igual a 2. ¿Qué pasa si voy a explotar 9 puntos? Voy a mirar un caso especial. ¿Cómo sigue? Voy a tomar dos cúbicas planas, entonces dos curvas planas definidas por dos polinomios, F1, F2, homogéneos, de grado 3. Y voy a tomar los 9, supongamos que tengan 9 puntos distintos de intersección. Entonces voy a hacer algo así. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a considerar la explosión, o blow-up, del plano en estos 9 puntos. ¿Y ahí qué sucede? Bueno, voy a obtener una superficie, obviamente una superficie racional, y resulta que, bueno, al hacer esta explosión, ¿qué sucede? Que al tomar estas dos cúbicas, o cualquier cúbica que pasa por estos 9 puntos, y hay una familia uno-dimensional, o sea, si la 2 cúbica de partida era en F1, F2, todas las cúbicas que se escriben de esta forma, que tienen una ecuación de este tipo, por supuesto siguen pasando por estos 9 puntos, entonces se forma un pésil de cúbicas. Y bueno, estas cúbicas se intersectan exactamente todas en estos 9 puntos. Al hacer la explosión de estos 9 puntos, estas cúbicas se separan. Así que la superficie que se obtiene al explotar, viene con una fibración en curva de género 1. O sea, casi todas las fibras van a ser curva de género 1, salvo un número finito. Esta es la que se llama una fibración elíptica en la superficie. Más precisamente, bueno, hay un morfismo de este blow-up hacia P1, que es la resolución de esta función racional que aparece ahí, que está dada así. Entonces tomo el x0, x1, x2 y asocio el par dado por las dos ecuaciones de la cúbica. Esta no está definida, no está bien definida exactamente en los 9 puntos. Después de explotarlo, defino un morfismo en esta superficie. Entonces, al hacer la explosión en estos puntos, voy a obtener una superficie que se vea así. Entonces tengo una fibración. Casi todas las fibras son curvas suaves de género 1, pero a lo mejor puedo tener cosas distintas en un número finito de puntos. Esta va a ser x, y esta va a ser 1. Observen también que los divisores seccionales arriba de cada uno de los puntos definen las que se llaman secciones para la fibración. se van a ser curvas racionales que cortan cada punto, cada fibra en un punto. Y, bueno, ¿qué pasa en este caso? En este caso, la dimensión de Itaca anticanónica es igual a 1. Claramente, tenemos que, digamos, la dimensión del sistema lineal asociado al anticanónico y es fácil darse cuenta que esto sigue siendo verdad para cualquier múltiplo positivo por el hecho que el anticanónico es nef y su cuadrado es cero y por eso no puede ser big. Quizá aquí voy a anunciar una propiedad que puede ser útil después también. En una superficie tengo D un divisor nef tengo que D es big si, solo si, su cuadrado es cero. Y decir que big es equivalente a decir que su dimensión de Itaca, bueno, yo la definí solo para el anticanónico, pero claramente se puede definir más en general, es igual a 2. Es la definición de, una de las definiciones posibles de Bignes. Entonces, este es un caso donde K es igual a 1. Ok, bueno, voy a hablar de ejemplo con otro tipo de, de K después. Bueno, ahora el teorema principal que quiero comentar hoy es el siguiente. De hecho, este teorema es una colección de tres teoremas que están contenidos en los, cada ítem está contenido respectivamente en uno de estos trabajos. El primero de Testa, Maril Alvarado y Velasco. El segundo es junto con Antonio. La facha. Y el tercero trabajó junto con Jürgen Naus y Antonio La facha. Entonces, ¿qué dice el teorema? Este teorema, digamos, que vale para superficies suaves, ya es bastante complicado en el caso suave. Tomamos una superficie proyectiva suave sobre los números complejos. Recuerden que estamos asumiendo siempre esta propiedad que ese número es cero y es equivalente a la condición que el divisor class group o que coincide con el pic en este caso sea finitamente generado porque recuerden que el anillo de Cox se define bajo esta condición. Es un requerimiento de la construcción del anillo de Cox. Entonces, pedimos esto. ¿Qué dice este teorema? Me dice cómo se comporta la propiedad de ser moridrim respecto a este invariante. Y me dice que si esta K es igual a 2, entonces X es una superficie moridrim. Entonces, por ejemplo, la superficie del pecto, cualquier explosión de P2 en a lo más 8 puntos es una superficie moridrim. 2, si K es igual a 1, entonces X es una superficie moridrim, si solo si hay con efectivo poliedral, entonces la única obstrucción está ahí, en el hecho que el cone efectivo sea poliedral, o equivalentemente se demuestra que es lo mismo que pedir que X contenga un número finito de menos 1 curvas. Por ejemplo, aquí, si miramos nuestro ejemplo de la superficie ellíptica como una sección, esto me está diciendo que esto me va a dar un ejemplo de superficie moridrim exactamente cuando mi superficie ellíptica tiene un número finito de secciones, porque de hecho la menos 1 curvas, siempre por la fórmula del género 1v, que son exactamente curvas que cortan cada fibra en un punto, entonces son las secciones. En otras palabras, en este caso, en moridrim, si solo si el moridrim de la fibración es finito. Ok, estos son los dos casos donde realmente tenemos un buen manejo de la situación, cuando k es más chico resulta más difícil y podemos decir que es esencialmente abierto. Bueno, en el caso que la k sea cero, que significa que menos k y todos los múltiplos son rígidos, o sea, hay un solo elemento en el sistema lineal para todo lo múltiplo y además se pide que menos k sea nef, o sea, bajo esta condición se sabe que x es una superficie moridrim solamente si es o bien una superficie k3 o bien una superficie dervíquez y el cone efectivo es poliedral o equivalentemente el grupo de automorfismo de la superficie es finito. En realidad no voy a hablar mucho de esto porque me voy a enfocar en superficie racional pero bueno para que sepan por ejemplo en el caso de la k3 lo que nosotros probamos es solamente la, digamos, el hecho que ser moridrim es equivalente al hecho que el cone efectivo sea poliedral esta segunda equivalencia ya estaba conocido resultado clásico y resulta que hay una clasificación explícita de esta k3 de acuerdo a su reticulado de Meron-Severe ¿ok? Sabe de hecho para cuando el número de Picard es entre 3 y 19 hay un número finito de familias que están descritas en términos de su reticulado de Meron-Severe ¿ok? Entonces hay una análogamente para los superficies de Enriquez Bien Otras observaciones fuera del teorema digamos observen que si la k es cero y menos k no es Neff y la superficie racional y supongamos que menos k no sea numéricamente trivial estas no son moridrimas porque el mismo anticanónico me da un ejemplo de un divisor Neff que no es semiamplio porque k igual a cero significa que hemos dicho todos los múltiplos son rígidos entonces el único elemento en el sistema lineal está en el lugar más estable del divisor Por ejemplo esto pasa si tomo la explosión de P2 en nueve puntos muy generales antes miramos nueve puntos que era la intersección completa de dos cúbicas esto es un caso más especial pero si tomo nueve puntos de posición muy general en el plano ahí lo que pasa es que se puede demostrar que bueno obviamente hay siempre una cúbica que pasa por ellos y por la hipótesis de generalidad va a ser única y va a ser suave y esto va a ser digamos todos los múltiplos de ella son rígidos entonces en los múltiplos es solamente ella con multiplicidad digamos en el sistema lineal el anticanónico en Neff porque se trata de una curva irreducible de autointersección cero entonces no puede intersectar negativamente otra curva entonces estamos justamente en estas condiciones ya entonces nueve puntos muy generales no es Moridrim y lo mismo bueno pueden imaginar que vale para más puntos en posición muy general ya cuidados que si tomo más puntos de hecho puedo tener comportamientos distintos por ejemplo si lo tomo en una configuración especial como esta para decirle una tomo cinco rectas generales en el plano y tomo los puntos de intersección son diez ok aquí estoy flotando diez puntos les dejo como pequeño ejercicio calcular la la K en este caso bueno para los que no le dieron los papers que están ahí y entonces ver preguntar si es Moridrim o no entonces un poco la filosofía es si tomo puntos muy generales a partir ya de nueve puntos vamos mal pero tomando posiciones especiales se puede seguir lograr ese Amoridrim otro resultado que quiero mencionar pero repito para K igual a 0 y K igual a menos infinito son resultados parciales si K igual a 0 y menos K no es Neff y X es racional hay un artículo de la faccia Testa donde entregan una condición necesaria y suficiente para que el cono Neff sea semi amplio pero no hay resultados generales para acerca del cono efectivo y por último en el caso donde K es igual a menos infinito entonces ningún múltiplo de menos K efectivo ahí está completamente abierto hay un trabajo reciente de Pung Lee me parece que es 2019 si no me equivoco pero hay la referencia al final donde encuentran ejemplos de superficie de tipo general minimale con Pg igual a 0 que son Moridrid pero estamos en esta para este valor de K podemos decir que estamos todavía en fase de exploración de ejemplos no hay una teoría general así sería interesante a lo mejor trabajar bien ahora lo que sigue lo que voy a hacer es no voy por supuesto a demostrarle el teorema que le mostré pero le voy a dar algunos resultados parciales para que tengan una idea un poco de qué tipo de herramientas se ocupan para enfrentar los dos problemas con la realidad del cone efectivo y demostrar que en ese se me amplio comenzamos con esta segunda ahora lo que se puede probar y que se se intuye de la enuncia del teorema es que si K es mayor o igual a 1 entonces el cono NEF siempre es igual al cono semi-amplio voy a dar una idea de la demostración con una hipótesis adicional que menos K sea NEF entonces tomo un divisor NEF supongamos que no sea numéricamente trivial que recuerdo que estamos mirando un cono en el divisor classbook tensor Q entonces estos divisores digamos que desaparecen y bueno una herramienta fuerte que hay aquí que se ocupa es un teorema de Shokuro no voy a dar mucha justificación a una referencia que me dice que si tengo un divisor de tal que D-K en F big entonces ese divisor es base y free no tiene su lugar base es vacío perdón es semi-amplio entonces su lugar base estable es vacío y ahora en la hipótesis que estamos dando se ve que si o bien D cuadrado positivo o bien el canónico al cuadrado positivo o D con menos K positivo ese divisor en F B porque bueno es claramente NEF siendo suma de 2 NEF estamos asumiendo que menos K es NEF y no apenas vale una de estas tres condiciones su cuadrado positivo entonces por el criterio que he dado antes va a ser NEF big entonces para este tipo de situación no tenemos problema en particular esto me dice inmediatamente que si el anticanónico es NEF big entonces el NEF con un NEF igual al conocimiento ¿qué pasa si no vale ninguna de esas condiciones? bueno es bastante especial porque tengo D cuadrado cero recuerden que un divisor NEF siendo límite de amplios tiene cuadrado no negativo entonces si no es positivo es cero lo mismo con K y D con K va a ser cero que son ambos NEF entonces su intersección es mayor igual a así que sucede que la forma el producto de intersección en el espacio generado de la clase de D y la clase de K va a ser trivial cero nulo entonces ¿qué puede pasar? o bien el canónico numéricamente trivial que es posible o bien la única opción es que estas dos clases sean una un múltiplo racional de la otra ¿ok? porque sabemos que la forma de intersección por el teorema de índice de Hodge no degenerada entonces no puedo tener un espacio dos dimensional con la forma nula ¿ya? no puedo tener perdón como la asignatura es hiperbólica no puedo tener algo de ese tipo entonces la clase de D debe ser un múltiplo racional positivo porque sabemos que son NEF de menos K el caso que el canónico sea numéricamente trivial se excluye por la clasificación de la superficie porque una superficie con el anticanónico NEF numéricamente trivial se sabe que sería K3 o Enriquez ¿ya? estamos excluyendo eso entonces vamos a ver el caso este caso ¿ok? donde entonces nos reducimos a considerar de hecho el anticanónico ¿ok? entonces si demostramos que el anticanónico es semi-amplio terminamos y aquí bueno en realidad un cálculo no es muy tan profundo entonces sabemos que la dimensión de Itaca anticanónica es mayor o igual a 1 entonces existe un N natural tal que la dimensión del sistema lineal es mayor a 0 y podemos escribir en este caso digamos escribimos el sistema como la parte fija que es B y la parte que se mueve ¿ya? o sea de hecho el sistema lineal asociado a esto igual al sistema lineal asociado a M más B esta B es la componente uno dimensional del base locus del sistema lineal ahora aquí bueno se puede se puede ver que por el hecho que B es la parte fija este M este M va a ser NEST porque bueno si tuviera una curva con intersección negativa con él iría a agrandar B y por el hecho que la digamos la dimensión de Itaca por el hecho que la la K es mayor o igual a 1 y que K cuadrado es 0 de hecho la en este caso sucede estamos en esta situación o sea no puede ser 2 no puede ser Big porque NEST es cuadrado 0 y entonces lo que pasa para sus componentes B y M es que este K para ellos va a ser igualmente menor o igual a 1 y esto implica que la autointersección de ambos tiene que ser menor o igual a 0 y como M ENF tiene que ser 0 ok ahora si uno calcula M cuadrado y pone igual a 0 se da cuenta que va a ser una suma de dos términos no negativos los dos y luego como es 0 ambos tienen que ser 0 y volvemos a la situación de antes ya tengo B cuadrado igual a 0 K cuadrado igual a 0 la intersección es 0 por el teorema del índice de hoy son uno múltiplo del otro y finalmente reemplazando esto me dice que M va a ser linealmente equivalente a un múltiplo racional de menos K y como M es la parte libre digamos del sistema lineal su lugar base es cero dimensional puede estar hecho solo por puntos porque la parte uno dimensional ya la estoy separando y por otro lado tiene autointersección cero entonces no puede tener punto en el base locus ok porque si la intersección si hubiera punto en el base locus significaría que dos elementos del sistema se intersectarían en esos puntos pero aquí la intersección la autointersección es cero no puede tener y eso concluye la demostración esto para dar un poco bueno estoy simplificando mucho pero para dar una idea ok entonces esto con respecto a NEF igual a SEMIA vamos ahora a estudiar la segunda obstrucción que es el tema de la polihedralidad del cono efectivo es un tema bastante profundo y difícil y la herramienta principal que hay aquí es el teorema del cono que como le mencionaba ha sido uno de los temas centrales del minicurso de Damiano Testa en Tolivaril Alvarado en la primera parte de esta escuela ¿qué dice el teorema? entonces supongamos nosotros lo vamos a enunciar en el caso específico de la superficie pero vale más en general supongamos que el canónico no sea NEF bueno si no no estaría diciendo mucho entonces sucede que el cono pseudo efectivo la clausura del cono efectivo la puedo representar así está generado por la clase de curvas que tienen intersección mayor o igual a cero con el canónico más las curvas una cantidad numerable de curvas racionales que cumplen esta propiedad y además lo que pasa es que vale esta condición en una descripción más precisa si tomo un número real positivo de un divisor amplio cualquiera y voy a considerar ahora la curva que tiene intersección mayor o igual a cero con esta suma resulta que lo que queda está generado por un número finito de curvas racionales creo que hay una imagen que no sé exactamente de dónde proviene debe ser como del libro de Collar Mori es una imagen que siempre como clásica del teorema que muestra lo que está pasando entonces estamos cortando esencialmente el cono pseudo efectivo con el hiperplano definido por el ortogonal del canónico y lo que estamos diciendo es que la parte negativa que la que ven arriba tiene este comportamiento o sea es poliedral afuera de este hiperplano pero cuidados que eventualmente podría haber que hay infinitos rayos que se van acumulando hacia este hiperplano como se ve más o menos así entonces afuera del hiperplano ortogonal a cada X tiene un comportamiento poliedral pero los rayos se podrían acumular hacia este hiperplano respecto a la parte de abajo el teorema no me está diciendo nada entonces esta parte completamente desconocida el problema de entender esto está relacionado con conjeturas profundas en la geometría algebraica como la conjetura de Nagata y la conjetura de Arbor Nirszovic y se supone que tenga una parte circular pero se sabe poco aquí viene una figura que digamos muestra el comportamiento del cono pero en sección para el caso de la explosión del bloc del plano en R puntos si miran el caso con R menor a 9 hemos dicho que hay el cono es poliedral en este caso no hay ninguna curva ortogonal aquí estoy pensando puntos en posición muy general en este caso no hay como el anticanónico amplio el hiperplano ortogonal al canónico deja el cono todo por un lado y hay un número finito de rayos extremales entonces el cono poliedral como predicido por el teóreme como hemos observado antes por otro lado cuando R igual a 9 lo que está pasando es que bueno el anticanónico en F entonces el hiperplano ortogonal al canónico resulta en este caso ser exactamente tangente al cono y lo va interceptando en menos K que de hecho tiene cuadrado 0 entonces tiene intersección 0 con sí mismo y en este único punto y lo que pasa en general es que como ven hay afuera digamos si corto con un hiperplano que está un poquito más arriba un traslado tengo un número finito de rayos extremales pero para puntos en posición muy general hay infinitas en este caso son menos 1 curva que se van acumulando hacia el rayo menos K en este caso el único rayo hacia donde se pueden acumular porque el único rayo donde intersecta este hiperplano ok esto para que vean esta figura viene de un artículo de Deferné muy bueno si les interesa este problema les aconsejo mirarlo que describe lo que pasa digamos son siempre resultados que ayudan a maquinarse la forma del cono cuando R es al menos 10 ok bueno en este contexto quiero mencionarles dos resultados uno que son digamos siempre resultados de acuerdo a esta dimensión de Itaca si la dimensión de Itaca es mayor o igual a cero resulta que el cono efectivo y poliedral si solo si contiene un número finito de menos 1 y menos 2 curvas entonces hay que controlar solamente ese tipo de curvas obviamente es obvio que uno implica dos porque sigue de varios comentarios ejercicio también que hemos visto que si tengo una curva irreducible integral digamos de cuadrado negativo su clase genera un rayo extremal del cono efectivo ok entonces si queremos que el cono efectivo sea poliedral debe haber un número finito de dichas clases ok el viceversa no es tan inmediato voy a dar una pequeña idea no se como voy con el tiempo cuanto tengo 10 minutos más ok bien quiero explicar un poquito esto porque es así bueno el hecho que uno implica dos más o menos lo comente así que no voy a insistir mucho en esto y viceversa bueno se basa en un resultado de eso no voy a comentar mucho porque sería un poco más largo complicado pero demostramos que si el número de Picard es al menos 3 el cono pseudo efectivo coincide con la clausura del cono convexo generado por la clase de la curva con autointersección negativa ok entonces ya esto me dice que de alguna forma son este tipo de curvas que tengo que controlar entonces como vale esto para probar que el cono efectivo y poliedral es suficiente mostrar que hay un número finito de curvas negativas y esto funciona como sigue primero observar que hay un número finito de curvas que tienen intersección positiva con K ¿por qué? porque estamos asumiendo que la dimensión de Itaca de menos K sea mayor o igual a 0 ok entonces digamos un múltiplo efectivo y si C con K es positivo C con menos K o múltiplo sería negativo entonces estaría en el base locus de ese divisor ok y el stable base locus tiene un número finito de componentes entonces tengo un número finito de curvas que pueden cumplir esa propiedad la puedo controlar porque están en este lugar más estable por otro lado si C con K es negativa estamos en la parte buena del teorema del cono sabemos que por ese teorema la curva es racional pero si miran la fórmula de género si tengo una curva racional entonces tengo menos 2 a la izquierda y C con K es negativa necesariamente su cuadrado debe ser menos 1 ok entonces esa debe ser una menos 1 curva y por último la curva negativa que son ortogonales acá de nuevo por la misma fórmula uno se da cuenta que son exactamente la menos 2 curvas ok entonces bueno asumiendo este resultado que no estoy explicando mucho se ve porque la única curva que nos interesa son la menos 1 y la menos 2 son las que tenemos que controlar le hago observar que bueno cuando la K es igual a 2 bueno ya ahí hemos dicho que el cone es poliedral cuando la K es igual a 1 por ejemplo en esta situación resulta que solo tenemos que controlar la menos 1 como decía el teorema que vimos al principio porque en este caso la menos 2 son como tiene intersección cero colcanónico y el anticanónico lo que define la fibración se ve que la menos 2 curva son las componentes de las fibras ya y siendo componentes de la fibra de una fibración de este tipo de nuevo son un número finito esto para explicar por qué cuando tenemos algo de este tipo no podemos no preocuparnos de la menos 2 sino que solamente de la menos 1 ok bueno corolario y aquí voy dando esto esto se puede ver más o menos la demostración si el anticanónico es big entonces el cone efectivo es siempre poliedral y la razón es esta si el anticanónico es big una de las tantas caracterizaciones de ser big es que un múltiplo positivo es generalmente equivalente a la suma de un amplio con un efectivo y ahora bueno consideramos una curva que tenga bueno primera observación se puede ver que si tomo la curva que tiene intersección con un amplio acotada hay un número finito digamos perdón hay un número finito de clases de curvas que tiene intersección acotada con un amplio es un ejercicio creo que vieron ya algo parecido pero es un ejercicio interesante eso lo voy a dejar para pensar entonces por un lado el número finito que cumple en esto supongamos entonces ahora que c sea una menos uno una menos dos que solo ella no interesa curva que intersecta que tiene intersección con h mayor a m entonces si uno hace de nuevo la fórmula del género en los dos casos es un calculito ve que la intersección de c con e tiene que ser negativa por ejemplo si fuera una menos dos curvas c con m veces menos k sería cero entonces tiene intersección cero con h más c si tiene intersección mayor a m con h debe tener intersección negativa con e para que sea cero con la suma y lo mismo para la menos un pero bueno si c con e negativo c está contenida en lugar más estable del sistema lineal asociado a e entonces de nuevo hay un número finito de ellas y entonces esto concluye que el cono efectivo es poliedraco bueno esto creo que da un poco la idea de las dos de las dos instrucciones y con eso quiero terminar aquí van alguna referencia que que mencioné bueno la referencia principal el libro Cox-Rings después vienen dos trabajos aquí consideramos la anillo de Cox de superficie K3 donde demostramos que son Mori-Dream si solo si el grupo de automorfismo es infinito o el cono efectivo poliedral aquí es un trabajo con Antonio donde estudiamos el caso con K igual a 1 y vamos a demostrar el teorema que demostré antes entonces Mori-Dream si solo si tiene un número infinito de menos 1 curvas este es el paper reciente de Humeli donde encuentran ejemplos de tipo general que son Mori-Dream para que tengan una idea un poco de la literatura este es el paper de la facetesta donde estudian el caso K igual a 0 con menos K que no es Nef y dan un criterio para cuando Nef igual a semi-amplio bueno esto de nuevo una referencia general este es un trabajo ese trabajo clásico de Shokuro donde demuestra este base point free theorem y es el paper muy bonito de Testa Barilla Alvarado Velasco donde demuestran que toda la superficie con el anticanónico Big son Mori-Dream ahí hay ejemplos en particular caracterizan toda la posible configuración de puntos en P2 para lo cual el anticanónico efectivo y Big es muy bonito ver por ejemplo que salen cosas de este tipo o otro tipo de configuraciones como esta también si quieren esta otra configuración son 13 puntos si no lo hice mal que están encima de esta 3 recta y lo que pasa que si uno mira los puntos en cada recta que no están en las demás hay 5 en una 3 en la otra y resulta que eso es otro ejemplo bueno con Mori-Dream porque estamos en esta situación y ellos dan un teorema de clasificación completo para este tipo de configuración por otro lado en uno de los ejercicios que están en la nota hay un ejemplo de una configuración de 9 puntos que son una intersección completa de 2 cúbicas entonces dan lugar a esta superficie racional elíptica que se llama Mori-Dream entonces donde hay un número finito de menos 1 curva este es un ejemplo muy clásico se llama el pencil de S de cúbicas o la superficie de S eso es todo lo que quería contar gracias 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 Gracias. Gracias.